Sí, claro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, hoy jueves 18 de octubre, con el marco del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007, damos inicio al ciclo de diálogos Ciencia y Humanismo en México. El ciclo se constituye con cinco sesiones que culminarán sus trabajos el día jueves 29 de noviembre de este mismo año. Estos diálogos son coordinados por la Secretaría de Educación, el Colegio Nacional y el Museo de Historia Mexicana. Por este motivo, extendemos nuestros agradecimientos a las instituciones por la labor que esta actividad les representa. El día de hoy corresponde la participación del doctor Leopoldo García con el doctor Samuel Hitler Hammer, ambos miembros del Colegio Nacional. Antes de dar inicio a este ciclo de conferencias con la presentación de los conferencistas del día de hoy, les pediría que sean tan amables de apagar sus celulares o ponerlos en modo silencioso, para evitar penosas interrupciones al público en general. Ahora sin más, y para dar inicio a este diálogo, titulado La Ciencia en México en el Siglo XXI, me permito leer una semblanza del doctor Leopoldo García Colín y del doctor Samuel Hitler Hammer. El doctor Leopoldo García Colín Scherer nació en la Ciudad de México en 1930, se graduó de químico en la UNAM en 1953 y recibe su doctorado en física por la Universidad de Maryland en 1959. Fue fundador y profesor de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Es investigador en el Centro Nuclear de Salazar, subdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, a cargo de la Subdirección de Investigación Básica de Procesos, fundador y jefe del Departamento de Física y Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, e investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. A partir de este mismo año es investigador nacional nivel 3, además de ser poseedor de una cátedra de excelencia nivel 1 del CONACYT en 1992 al 2002, y en el 2003 fue nombrado investigador nacional de excelencia. Además es profesor distinguido de la UAM 1 desde 1983, fue nombrado profesor emérito en noviembre del 2006 también. Sus intereses profesionales incluyen la física estadística de sistemas fuera de equilibrio, la termodinámica irreversible, no lineal, y sus aplicaciones astrofísicas y cosmológicas. La hidrodinámica, la superfluidez y la transición vítrea. Ha publicado alrededor de 20 trabajos de investigación, 65 de divulgación, y ha escrito más de 17 libros sobre diversos temas. El doctor García Colín ha sido miembro, vicepresidente y presidente de la Sociedad Mexicana de Física, miembro de la American Physical Society, de la American Association for Physics Teachers, de la Academia de la Investigación Científica, de la Sociedad Química de México y de la American Association for the Advancement of Science, entre otras. Ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos el Premio de Física de la Universidad de Maryland, el Premio de Ciencias otorgado de la Academia de la Investigación Científica, y la medalla al mérito otorgada por la Universidad Autónoma de Puebla. Ocupó la cátedra J.D. Van der Walts de la Universidad de Amsterdam, Holanda, y obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas. En particular fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, en septiembre del año 2006. El doctor Leopoldo García Colin Scherer ingresó al Colegio Nacional el 12 de septiembre de 1997, con su conferencia inaugural Ideas Modernas sobre la Transición Líquido-Gas, fue contestada por el doctor Marcos Moschinsky. Mientras que el doctor Samuel Gittler, nace en la Ciudad de México en 1933, y es graduado de Ingeniero Civil en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado en matemáticas por la Universidad de Princeton, New Jersey, en Estados Unidos, con especialidad en topología algebraica. A la fecha, sus aportaciones al conocimiento matemático se han concentrado en nueve colaboraciones en libros, revistas y memorias de congresos, en 44 artículos publicados en revistas especializadas del más alto nivel, ya sea individualmente o en colaboración con algunos de sus colegas. Al mes de mayo del 2003, las citas de sus trabajos de investigación alcanzaban las 232 referencias bibliográficas. Su carrera como docente data de 1953, cuando ocupa el cargo de profesor en matemáticas de la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM, puesto que desempeñó hasta 1957. Del 57 al 59, fue asistente de profesor en la Universidad de Princeton, y del 60 al 61, ocupó el cargo de investigador asociado en la Universidad de Brandeis en Walton, Massachusetts. En este último año, fue nombrado profesor adjunto del Centro de Investigación y Estudios Avanzados y del Instituto Politécnico Nacional, cargo que ocupó hasta 1963. Pues a partir de 1964, fue nombrado profesor titular del mismo. Actualmente, se desempeña como investigador 3F del mismo centro. También por estos años, impartió algunos cursos aislados en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Cuento en su haber con una larga lista de distinciones y premios, entre los cuales sobresalen, miembro de la Sociedad Matemática Mexicana, miembro de la American Mathematical Society, secretario y presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, crítico de la revista Mathematical Reviews, editor del boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, miembro de la Academia de la Investigación Científica, representante de México entre la única internacional, premio nacional de ciencias en el 76, y miembro en dos ocasiones del Instituto for Advanced Studies de Princeton. El doctor Gittler es miembro del Colegio Nacional desde el 9 de octubre de 1986. Su discurso de ingreso fue contestado por el doctor José Adam. Sus trabajos, sobre el ahora conocido espectro de Brown Gittler, dio origen a un simposium de la Sociedad Matemática Americana con el nombre de Tecnología de Brown Gittler. Demos inicio a este ciclo de conferencias entre respecto a la ciencia y humanismo en México. Gracias. Bueno, yo no sé, ¿me oyen bien? Voy a hacer yo una pequeña introducción del tema que queremos discutir. Este tema versa con el futuro, no con el pasado. México preparado para participar activamente en el desarrollo científico y tecnológico que se espera ocurra en el siglo XXI. Es obvio que esta pregunta tiene una envergadura mucho mayor a la que podemos discutir dos personas, pero circunscribiéndola a nuestros campos de actividad, verán ustedes que arroja una serie de datos, una serie de conclusiones, que realmente deberían preocupar mucho, no solo al gobierno, sino a toda la sociedad de México, y en particular a los estudiantes jóvenes. Me voy a tomar la libertad de hacer una proyección para explicarles muy brevemente en qué consiste el problema y sobre ello hablaremos Samuel y yo. Vean. Es una pequeña reseña histórica donde lo que intentamos hacer es mostrarles a ustedes cómo el campo de las ciencias llamadas fundamentales, que son las matemáticas, la física, la química y la biología, han evolucionado hasta, digamos, los albores de este siglo y qué es lo que se espera de ellas en algunos de los campos que nosotros consideramos van a ser de mayor impacto. Cuando éramos estudiantes, tanto Samuel como yo, era bien conocido el hecho de que las cuatro disciplinas eran prácticamente ínsulas, o sea, los químicos hacían química en el laboratorio, agitaban, los biólogos hacían trabajo de clasificación, trabajo de morfología, etcétera. Los físicos hacían física, pero era la gente que más necesidad tenía de recurrir a las matemáticas. La flechita es muy gruesa en esta dirección y no tanto en la dirección izquierda porque los matemáticos eran un poco renuentes a aceptar que la física tenía que ver con lo que ellos hacían. Esto, digamos, es la situación en 1950. A raíz de muchos eventos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial y la puesta en órbita del Sputnik por los soviéticos, las cosas empezaron a cambiar. Hacia los años 70, de las matemáticas, y de eso Samuel va a hablar un poco más ahora en la discusión. Yo me limito simplemente a hablar de la computación electrónica en el sentido más científico. Habla no del uso de las computadoras nada más. De las matemáticas surge la computación y la física empieza a tener incursiones muy fuertes en la química y la química en la biología y la física en la biología. Y entonces surge una rama interdisciplinaria fuertemente basada en el gran éxito de la mecánica cuántica para tratar con sistemas atómicos que es lo que ahora llamamos fisico-química. Los químicos, los biólogos empiezan a ver la utilidad de la química en sus problemas de sistemas biológicos y esto da lugar a la bioquímica moderna. Y no sólo eso, los físicos empiezan a ver cómo con el uso de técnicas de medición muy sofisticadas, ya a nivel molecular, pueden incursionar en muchos sistemas biológicos y eso da lugar a la biología molecular. Pero después de 1970 viene la gran revolución, la gran revolución. Esta revolución se refleja aquí en algunos ejemplos, como por ejemplo ya de la física, la computación y las matemáticas surgen dos de los problemas fundamentales hoy en día en la ciencia que tienen muchas interrogantes. Para mí es una de las dos grandes fronteras del siglo XXI que son la cosmología y la física de partículas elementales. Y todavía no sabemos qué es el universo y todavía no sabemos cuáles son las partículas elementales a ciencia cierta. El llamado modelo estándar tiene muchas fallas. De la fisico-química, la física, el estado sólido y la computación surge la ciencia de materiales. Toda la energía, toda la ingeniería moderna, toda, no importa dónde la vean, está basada hoy en día en la ciencia de materiales. Solo les doy un ejemplo. Las famosas torres de Nueva York que fueron víctimas del ataque terrorista en septiembre del año 2001. Una de las grandes críticas que se le hizo a la construcción de esas torres habían utilizado materiales que no eran resistentes a altas temperaturas. Las torres no se colapsaron por el impacto mecánico del avión, se colapsaron porque se derritieron. Entonces, y les podría dar innumerables ejemplos sobre eso. Y de la ciencia de materiales surge la nanotecnología, de lo cual todo el mundo habla de ella, es decir, la tecnología basada en lo muy pequeño, nanómetros, que son 10 a la menos 10 centímetros. Y luego finalmente, de aquí viene la ingeniería del siglo XXI. No importa para dónde miren ustedes, desde que usan su celular, prenden su televisión, se ponen a ver por qué los viajes espaciales son posibles, por qué es posible mandar observatorios como Hubble al espacio, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con este desarrollo que está aquí. Y esa es la ingeniería del futuro, inclusive la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería de comunicaciones va a ser fuertemente dependiente de este esquema. Por otro lado, de la computación, la fisicoquímica, la bioquímica y la biología molecular surge lo que ahora se llama la complejidad biológica. Vean ustedes que aquí lo que quiero ilustrar es ya la interdisciplinaridad. Hoy en día es terriblemente complicado tratar de hacer investigación a nivel individual como se hacía hace más de 50 años. Las relaciones interdisciplinarias son completamente necesarias y de esta complejidad biológica, sólo por poner dos ejemplos, aparecen la proteómica y la biogenética. ¿Qué es la proteómica? En el año de 2001, el gran proyecto del genoma humano fue dado a conocer por los investigadores norteamericanos que simplemente mostraba cómo se puede poner en un mapa clasificativo las diferentes proteínas que intervienen en la vida. Y la pregunta que se hizo entonces es ¿y ahora qué? Bueno, ahora lo que hay que saber es cómo funcionan esas proteínas, cuál es la dinámica de esas proteínas y a eso se le llama proteómica. La proteómica es tan importante, ¿sí?, que de ella dependen no sólo las teorías sobre los orígenes de la vida, pero, por ejemplo, si quieren un área de un impacto brutal, todos los males degenerativos que conocemos y hay 20 millones de habitantes en este planeta que tienen Alzheimer y es algo que va a ser cada vez mayor o Parkinson o el mal de las vacas locas Croydfeld-Johnson, ese tipo de males degenerativos están íntimamente ligados al comportamiento de las proteínas en el cerebro humano. Ese es un campo de un alcance brutal que hoy está muy activo y de ahí también viene relacionada la biogenética, la clonación, etcétera, que además de tener impactos de carácter moral y que ya los escucharán ustedes aquí en otra de estas sesiones, tiene que ver con la ingeniería asociada con la fabricación de seres vivos artificiales, ya lo han oído de eso. Aquí van a surgir todas las bioingenierías y finalmente si logramos entender estas cosas algún día llegaremos también a poder hablar de medicina molecular, es decir, cómo a través del torrente sanguíneo podríamos nosotros en principio mandar moléculas a ese torrente que fueran selectivas en la forma de incidir por ejemplo en el cerebro y si no curar por lo menos controlar estos males degenerativos. El futuro de la ciencia y la ingeniería en este siglo está aquí y la pregunta es ¿estamos preparados en México para afrontar o participar activamente en esto? bueno esta es la introducción y sobre eso vamos a hablar Samuel ¿ya está prendido? ¿está prendido esto? sí lo primero que quiero que se observe es que a pesar de que sí existe la interacción casi todas las flechas convergen hacia la biología estamos convencidos que este será el siglo de la biología así como pensamos que el siglo pasado fue el siglo de la física ahora lo que quiero hacer es notar también gracias es este como decía el profesor García Colín que este hay tantos retos que se nos presentan hay tantas posibilidades de desarrollar ciencia en este siglo que este lástima que yo en particular ya soy viejo para no empezar a pensar en estas cosas yo siempre digo que si hubiera sido yo más joven posiblemente no me hubiera dedicado a las matemáticas de las cuales he tenido muchísimas satisfacciones y posiblemente buscaría entrar a los problemas de la biología ahora las matemáticas como decía el doctor García Colín de las matemáticas surgieron la computación como técnicas para hacer cálculos tremendamente complicados comentábamos que hace 300 años este año se cumplen 300 años de uno de los grandes matemáticos Euler que hacía cálculos realmente inconcebibles para una persona y ahora esos cálculos se hacen en segundos a través de la computación la computación ha tenido una revolución enorme porque los físicos en particular verdad ni siquiera hubieran soñado las cosas que hicieron si no tuvieran los métodos computacionales la velocidad de computación que se tienen actualmente lo mismo podemos decir de otras áreas ahora yo en particular soy un matemático teórico no he podido utilizar la computación per se porque los problemas cuando he tratado de buscar la este si me sirve la computación pues no hay todavía máquinas suficientemente grandes como para que puedan ayudarme a hacer las computaciones que necesito eso no quiere decir este que que no se va a llegar le comentaba yo al doctor García Colín que uno de los este problemas que se planteaban creo que hace 30 años este en los departamentos de matemáticas era demuestre que no se puede digitalizar la música y ahora tenemos este ejemplos de cómo se puede digitalizar la música por ejemplo con la nanotecnología este hemos visto entienden que cada vez hacen las este las memorias cada vez más chicas y hablan ya de este cómo se llama de que van a ser este memorias que cuántos cien veces más potentes que las que están se tienen actualmente entienden para hasta las computadoras portátiles o sea que este la nanotecnología es realmente una este desarrollo tecnológico que lo que es capaz de visualizar que se pueda lograr con esto es realmente impresionante le contaba también por ejemplo que este ya esto ya existe este hay una este hacen una como pastilla del tamaño de una pastilla uno se la toma y esta pastilla se pone unos sensores en la parte este trasera en la espalda y los sensores este capturan 50 mil fotos que hace la pastilla cuando cuando este va por el trayecto este del esófago hasta este el intestino grueso entonces es un ejemplo pero así este realmente pedestre creo yo de lo que va a poder ser con respecto a la este nanotecnología ahora en tanto a la proteómica este que me parece que es una de las partes más centrales entiendes en la este en la biología actual y en el futuro sobre todo entiendes a mi la impresión que me dio este cuando se obtuvo la secuencia genómica pues era que habían logrado como decía el doctor García Colín un este ¿cómo se llama? habían encontrado las palabras pero realmente no entendían qué significado tenían las palabras y eso es precisamente lo que trata de hacer la proteómica o sea están tratando de entender este porque los genes lo que tienen es principalmente son los productores de las proteínas y las proteínas tienen ciertas funciones y esas funciones son las que están ahorita por descubrirse para que puedan utilizarse en diversas formas las matemáticas se han desarrollado cada vez más en relación con la física originalmente estaban muy relacionadas hasta el siglo en el siglo XIX empezaron a separarse mucho y con mucho este gusto en los afines del siglo pasado hubo otra vez una conjunción de los intereses y hay mucho desarrollo por ejemplo en topología que es el área en la que yo me dedico está muy relacionada de hecho con Einstein aunque él hacía más bien geometría diferencial pero si realmente los problemas que él se planteaba eran los problemas topológicos y últimamente están muy relacionados las cosas de física matemática con problemas de topología quisiera que tú continuaras un poco tomando la palabra de lo que acaba de decir Samuel déjenme ilustrar siempre las figuras ayudan mucho déjenme ilustrarles a ustedes con dos ejemplos esta relación disciplinaria cuando ustedes estudian química de la secundaria supongo les cuentan que existe la tabla periódica de los elementos y la tabla periódica de los elementos bueno tiene de los elementos estables son del orden de 100 entonces uno se puede hacer la siguiente pregunta uno tiene a su disposición toda la tabla periódica que quieren hacer ustedes con ella bueno esta figura muestra uno de los ejemplos que se pueden hacer ahora así como ustedes van al sastre a hacerse un traje a la medida ahora se pueden diseñar moléculas a la medida que quieren una molécula que sea resistente a las altas temperaturas molécula que tenga resistencia al corte transversal pero no a un corte longitudinal como los vasitos de plástico quieren una molécula que en principio cure el cáncer si es que eso es factible bueno pues van ustedes con un químico y el químico les dice bueno vamos a ver si la molécula es posible construirla este es un ejemplo teórico de una molécula que tiene 60 átomos 120 átomos de hidrógeno y 180 átomos de carbono o sea que es una cosa enorme y es estable se pueden mostrar por cálculos matemáticos muy complicados que esta molécula existe aquí ven ustedes todos los átomos de hidrógeno son estas bolitas rojas que están en el interior y los átomos y los puntos azules y blancos que están aquí en el exterior los otros puntos verdes y esos grises grandes son los átomos de carbono este es un problema de matemáticas al principio en su concepción original esto es hay un límite existe un límite respecto al cual no podemos pasar en la construcción de este tipo de cosas de este tipo de moléculas y ahora supongan ustedes que logran calcular teóricamente la molécula pero luego viene el siguiente paso el siguiente paso es como rayos la obtengo en el laboratorio así que tengo que hacer para tomar todos estos componentes meterlos en un matraz hacerlo reaccionar y formar esta molécula no otra y ahora supongan ustedes que tienen éxito y que esa molécula tiene un fin práctico bien determinado ahora como paso del trabajo de matraz a una planta piloto donde ya se me empieza a complicar la vida porque ahí empiezan a aparecer variables que no aparecen en estos tipos de cálculos por ejemplo las resistencias térmicos la resistencia a la fragilidad ductilidad etcétera comportamiento de esta molécula frente a diferentes pH ustedes pueden pensar en un montón de variables que no controlan en los estados iniciales supongan ustedes que resuelven ese problema y ahora pasen de la planta piloto a la escala comercial vean que este proceso ya no es nada más ciencia ficción eso está ocurriendo el profesor Harold Crotto que en 1996 recibió el premio Nobel en química por el descubrimiento de los fullerenos que son sustancias muy parecidas a esta que tienen 60 átomos de carbono por cierto va a estar en México en noviembre ese señor fue una de las primeras personas que mostró cómo moléculas de este tipo tienen un enorme uso enorme uso práctico en muchos problemas de manera que cuando nosotros estamos concibiendo por ejemplo la posibilidad de crear moléculas que tengan cierto tipo de problemas medicinales no estamos perdiendo el tiempo no nomás estamos usando las matemáticas y la química para jugar las estamos utilizando con un fin benéfico déjenme mostrarles otro caso esto está casi sacado del horno en febrero de 1900 de 2007 se dio a conocer una estructura que tiene esta facha bueno resulta que esta estructura corresponde justamente al tipo de proteínas sintetizan en las células a través del ácido desoxirribonucleico y que constituyen la dinámica de toda la vida las proteínas enzimáticas las proteínas enzimáticas cuando salen del DNA son cadenas lineales así como collares con diferentes perlitas de diferentes colores y cada perlita representa uno de los 20 aminoácidos naturales para los que no sepan lo que es un aminoácido todavía un aminoácido es un átomo de carbono tiene cuatro valencias en una valencia hay un hidrógeno en la otra valencia hay un radical NH2 un radical amonio en la otra valencia hay un carboxilo COO que es un ácido orgánico y en la cuarta valencia se pega otro radical orgánico en eso dependiendo de qué radical se pega en la cuarta valencia es el que le da las características particulares a ese aminoácido y esos aminoácidos se llaman aminoácidos alfa porque el carbono de que están constituidos que es uno solo se le pone carbono alfa por razones que van a ver ahorita bueno resulta que los aminoácidos alfa son los constituyentes de las proteínas pero cuando salen del DNA en forma de cadenita y se transmiten a través del RNA no funcionan para que una proteína funcione tiene que plegarse tiene que doblarse a una estructura tridimensional que tiene justamente una facha como esta una facha donde aparecen es una transición hidrofóbica como solución agua-aceite en esa solución los átomos hidrofóbicos que son estas bolitas verdes quedan en el centro de una red protegida por estas redes o estas estas hélices que están formadas por átomos hidrofílicos resulta que las proteínas cuando se doblan saben a qué estado tienen que doblarse ese estado es único no importa lo que les hagan y cuando se doblan mal dan lugar a los a los males degenerativos pero esto lo señalo porque esta molécula que ven esta 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 estructura que ven aquí no corresponde a una proteína normal esto corresponde a un aminoácido beta o sea son aminoácidos que tienen dos átomos de carbono el valor de esta síntesis es que la proteína que se obtiene con estos beta aminoácidos puede jugar exactamente las mismas las mismas funciones que las proteínas formadas por alfa aminoácidos y aquí surge una pregunta que nadie ha podido responder ¿por qué la naturaleza escogió a los alfa aminoácidos como los constituyentes de las proteínas que forman la vida todos ellos son levógiros o sea desvían la luz en la misma dirección y no escogió beta aminoácidos ¿por qué el mundo el universo está formado por materia y no por antimateria ¿por qué hay asimetría entre las interacciones entre las cargas eléctricas que son polares más, más o menos menos se repelen más, menos se atraen y las masas que son siempre positivas fuerza atractiva ese tipo de preguntas siguen siendo un reto ahora resulta que estos beta aminoácidos no son nada más un objeto de curiosidad tienen enorme utilidad en las agroindustrias en la fabricación de medicamentos etcétera y aquí aparecen las perdón las matemáticas estas estructuras topológicas porque esto es topología como decía Samuel ¿por qué tienen que formarse esas estructuras topológicas? nada más es un juego de química hay un ingrediente todavía mayor que proviene simplemente de que las matemáticas no permiten otro tipo de estructura y de hecho esa es casi la respuesta porque es la que hacen esas estructuras más estables de manera que otra vez ven ustedes con dos ejemplos lo que decía Samuel si queremos hacer ciencia al siglo XXI ya no podemos basarnos nada más en la química nada más en la física o nada más en las matemáticas hay que meterse a trabajar organizadamente o simultáneamente en las tres quiero retomar este ejemplo que acabas de mencionar acerca de hay una rama de la topología que se llama la teoría de los nudos que es precisamente un nudo es una cosa muy sencilla agarren ustedes un hilo denle vueltas y vuelvan a conectar que vuelva que ya no quede así que se pueda desdoblar sino que queda es un círculo esencialmente es un círculo pero un círculo anudado y entonces este es una rama de la topología que tiene ya por lo menos 300 años y todavía no están resueltos los problemas fundamentales pero lo que sí es cierto es que los biólogos estudiantes del ADN y este y como decía yo de las proteínas se han dado cuenta de que no es suficiente con estudiar este la forma plana de las proteínas sino es muy importante su forma en el espacio y forman nudos tremendamente complicados más que nudos se llaman links ¿cómo se dice links? enlaces cuando son más que un círculo y lo que sucede es que son tremendamente complicadas le comentaba que hace unos años invité a un profesor al colegio nacional un profesor de química premio nobel que estudiaba grandes proteínas y las proteínas cuando presentó eran tan complicadas los nudos que estaban apareciendo y le preguntaba bueno ¿tiene algún significado que sean tan complicados? tenía ciertas formas en la parte exterior decía claro es muy importante el entender la estructura de estos nudos porque tiene que ver mucho con la función de lo que es la proteína no es suficiente que usted me diga cuál es su secuencia cuál es sino que la manera como están puestas en el espacio era como decía los dobleces de los que estabas hablando es muy importante para las funciones de las proteínas entonces esa es una área en donde es muy interesante ver a biólogos que nos hablan de todas nuestras con las palabras de topología los intereses que tienen en entender precisamente y es creo lo que dijo Leopoldo García Colín es cierto que es un problema de estabilidad que la razón que las cosas hacen se quedan como se quedan o sea toman la forma que toman lo que es interesante como me platicaba de que existen muchísimas posibilidades para hacerlo y no van buscando cuál es la mejor manera sino que rápidamente escogen en la manera más estable o sea que está como predeterminado que ya saben que es cómo tienen que doblarse porque si doblan de forma distinta van a obtener resultados completamente distintos a ver déjeme darles un ejemplo muy simple imagínense que ustedes tienen aminoácidos que se pueden orientar de dos maneras digamos como un spin a una flecha o para arriba o para abajo dos posibilidades y tienen ustedes una cadena de cien aminoácidos cuántas combinaciones pueden tener bueno pues es dos a la cien dos elevado a la potencia cien es un enorme gigante es un número gigantesco gigantesco o sea que hay dos a la cien posibles formas de combinar los aminoácidos en esa cadena lineal si la proteína tuviera que elegir su estado nativo su estado doblado pasando por cada uno de estos estados recorriendo toda la secuencia de estados posibles y ustedes le asignan un microsegundo al tiempo de residencia de la proteína en cada estado ¿saben cuánto tiempo les tomaría a la proteína llegar a su estado nativo? ahí se los dejo de ejercicio para que lo hagan un pedacito de papel le tomaría 10 a la 295 años mayor que la edad del universo ¿saben ustedes en cuánto tiempo se pliegan las proteínas? las muy simples como esta de 64 aminoácidos son de las más simples un microsegundo las muy complicadas 10 segundos ¿por qué? ¿cómo sabe la proteína cómo elegir su estado base cómo lo sabe esa es la gran pregunta hoy de la biología moderna el día que sepamos responder eso les voy a platicar lo que pueden hacer para que lo consideren y busquen un pasaje en primer hoy en día hoy en día están perfectamente bien identificadas cuáles son las proteínas que causan los males degenerativos y no sólo cuáles sino cómo actúan el famoso mal de alzheimer proviene de una proteína tóxica que se llama la beta amilodosis el mal de parkinson tiene que ver con la y la alfa sinucleína no voy a meterme ahorita en detalles técnicos de qué son estas proteínas pero estas proteínas actúan estas esas proteínas tóxicas actúan de dos maneras una es formando placas extracelulares que impiden que las células del cerebro se reproduzcan correctamente y de ahí viene esa degeneratividad las otras como las como la tau actúan como toxinas envenenan envenenan el cerebro y dejan que funcione normalmente y así pasa con el mal de priones el mal de las vacas locas creutfeld johnson en humanos el mal de la poliglutamina la autopatía la esclerosis lateral familial etcétera uno sabe exactamente cómo se presentan cuáles son las manifestaciones eso lo descubrió alzheimer hace más de 100 años con técnicas muy rudimentarias y sabemos cuáles son las proteínas de la figura que les mostré insisto este es un ejemplo que no corresponde a la realidad porque son de betaminoácidos pero de todas maneras ilustra lo que quiero decir supongan ustedes que el estado que está aquí abajo es el estado base sea el estado plegado ese es único no hay contrario a lo que pasa con los vidrios por ejemplo los vidrios son de este tipo de materiales pero formados por alcoholes polímeros o sustancias metálicas y los grandes sopladores de vidrio que de teoría no saben absolutamente nada si saben que dependiendo de la tasa de enfriamiento y cómo mezclan los materiales obtienen diferentes tipos de vidrios es decir el vidrio es un estado metestable que no es unívoco su forma su constitución depende del proceso que se hace el vidrio las proteínas no no importa lo que ustedes les hagan el estado terciario el estado estable es unívoco ahora cuando ese estado no es el correcto es cuando actúan en forma negativa ¿se dan ustedes cuenta de la importancia de este problema? si ustedes logran resolver eso se llama la paradoja de Leventhal si ustedes logran estudiar y resolver parte de este problema parte de este problema se ganan casi la inmortalidad porque de aquí puede surgir toda una medicina preventiva inclusive correctiva pero además el hecho de que sepan se sepa cómo se obtiene el estado plegado tiene que ver con los orígenes de la vida finalmente las proteínas enzimáticas están en el origen de la vida a través de los aminoácidos así que no estoy elucubrando en el vacío es decir estos son los problemas que nos estamos enfrentando ahora y cuando uno lee lo que está pasando en otros países se da uno cuenta que las grandes inversiones de capital se están yendo en esta dirección solo en estudiar materiales nanotecnológicos para la industria farmacéutica los Estados Unidos gastaron 43.3 billones de dólares billones de dólares casi la mitad del presupuesto programado por la Cámara de Diputados para este país el año próximo y de ahí surgió la pregunta que nos hicimos Samuel y yo y ahora queremos dedicar unos minutos a ello ¿estamos preparados para participar en esto? o como siempre nos van a coger como a Tarzán en calzoncillos cuando se desarrollen todas estas cosas y tengamos que pagar enormes cantidades de dinero por las tecnologías que van a surgir de aquí y yo creo que ustedes jóvenes deberían tomar nota de esto porque el futuro del país el futuro tecnológico del país está en juego si es que no se le pasó ya el tren está muy próximo a pasarse esto es esto es vital insisto en función de lo que va a pasar dentro de los próximos 20, 30, 40 o 50 años se me ocurre que estas proteínas beta beta sí podrían han tratado de introducirlas en animales para ver qué reacciones tienen en los animales todavía no que yo sepa todavía no es muy reciente eso sí vi que es en febrero del 2017 de este año sí, de este año pero digo es lo primero que se me ocurre ver entiendes qué qué sucedería entiendes este lo que sí se sabe es que pueden actuar como una proteína formada por alfaminoácidos ahora hasta qué punto se sabe qué y realmente poder afirmar que pueden sustituir a las proteínas formadas por alfaminoácidos creo que es un poquito peligroso dar una respuesta muy categórica en este momento pues sí ya este el doctor García Colín les puso a ustedes enfrente la responsabilidad de que tienen que este tratar de que no nos agarren desprevenidos así es que este es con ustedes en donde está el futuro de México entonces quiere decir si es que queremos este lograr salir del tercer mundistas lo que tenemos que hacer es entender que sólo este el futuro está en el conocimiento no hay de otra y este si no nos ponemos como decía a trabajar en eso estamos perdidos a ver tú no traje cifras porque son muy aburridas pero de acuerdo con las estadísticas de la NUYES hasta el año 2003 el año 2003 había como dos millones un millón ochocientos cuarenta mil estudiantes en toda la matrícula universitaria del país escuelas públicas y privadas de ese millón ochocientos mil casi la mitad estaba distribuido en tres carreras comercio administración y derecho un país que está en vías de desarrollo no puede darse ese lujo no puede darse ese lujo en las diez carreras más pobladas de toda de toda la república mexicana sólo figuraba una que es técnica porque es la administración del negocio del papá que es ingeniería industrial que no es ni es ingeniería ni es administración ni es nada el resto el resto los otros novecientos mil estaban distribuidos en todas las otras actividades y la primera que aparecía por ahí con números significativos era ingeniería en computación y ingeniería electrónica los últimos lugares evidentemente eran física matemáticas química yo creo que eso tiene eso ya no es una decisión que depende de no es una decisión que depende intrínsecamente de la sociedad depende simplemente del criterio que quieran ustedes tomar para labrar su futuro si quieren ser un contador más bueno se van a diluir en un mar de contadores que no sé qué hacen pero entiendan que esto este tipo de actividades si marca un futuro y un y un futuro misorio claro que después viene la respuesta a esta interrogante que tiene un carácter provocativo y es de las chambas en México de qué vamos a vivir aquí no tenemos a Novartis ni a ni a AstraZeneca ni todas estas grandísimas compañías que dan enormes cantidades de dinero para hacer investigación en estos temas eso es cierto pero en algún lugar tenemos que empezar a cambiar la actitud y para mí la actitud tiene que cambiarse en el sector educativo mientras la educación en México siga teniendo las deficiencias que tiene ahora sobre todo en secundaria y en preparatoria no vamos a ir a ningún lado es terrible porque todavía hoy siete de cada diez estudiantes que terminan la prepa se van a este tipo de carreras de carácter administrativo si no quieren saber nada de física química y matemáticas y eso es una tragedia porque insisto el futuro del mundo no solo está en el conocimiento el futuro del mundo está en el conocimiento científico vean les voy a dar otro ejemplo antes de darle la palabra a Samuel cada año se realizan olimpiadas olimpiadas estudiantiles en diferentes partes del mundo donde participan del orden de setenta países trescientos cincuenta estudiantes y esas olimpiadas las que yo sé son en matemáticas digo en física y en química y hay una en matemáticas ¿saben ustedes cuáles son los resultados de esas olimpiadas? en las cinco últimas en química ha habido un ganador China los lugares dos tres cuatro y cinco son compartidos por países como Irán Vietnam Corea del Sur Taiwán Polonia la Rusia actual etcétera ¿por qué digo esto? y en física den ustedes el physics today de septiembre verán los resultados de la olimpiada de este año tuvo lugar en agosto de este año el país ganador fue China segundo lugar Corea tercer lugar Rusia luego Japón y luego los Estados Unidos ahora ¿por qué menciono esto? ustedes están muy jóvenes pero cuando nosotros empezamos a estudiar allá por los años cincuenta todos estos países todos estos países prácticamente o no existían o estaban en un estado de inestabilidad brutal Corea estaba viviendo su guerra sangrienta Corea del Norte Corea del Sur Taiwán era una isla que usaban los refugiados nacionalistas chinos para correr del régimen comunista de la China continental Taiwán digo Singapur vendía té que cultivaban ahí los ingleses Vietnam estaba en el borde de su guerra sangrienta primero con Francia y luego con los Estados Unidos es para poner uno de habla latina en 1976 que yo fui a España por primera vez recién caída Franco difícilmente encontraba alguien se encontraba alguien con quien hablar de ciencias en una universidad española y todos esos países México entonces se jactaba de ser un país que estaba en plena época de industrialización vivíamos una época de estabilidad vivíamos una época de un crecimiento del 6% y ¿qué pasó? hoy 60 años después México no figura ni por asomo en ninguna de estas en ninguna de estas conquistas intelectuales vaya ni por asomo fuera del honroso segundo lugar que tenemos en corrupción en el mundo después de Haití no figuramos en ningún lado esto a veces da risa pero realmente da tristeza porque no deberíamos estar así nosotros deberíamos estar en este momento en una etapa de desarrollo sino mayor por lo menos igual a estos países de los que he hablado no he mencionado mundiales he hablado de países que estaban en la calle para ponerlo en términos muy folclóricos hace 60 años ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué es lo que ha ocurrido en México? que no nos ha permitido realmente incorporarnos a esta a esta élite del progreso científico y tecnológico comentábamos que es muy fácil este echarle la culpa solamente al gobierno es lo más fácil alguien hay que echarle la culpa porque estamos porque estamos donde estamos pero es una no es nada más el gobierno el que está el que nos ha estado fallando es la sociedad misma tenemos que concientizar más a la a la sociedad de lo que de lo que está sucediendo de los que de cómo podemos nosotros realmente brincar esa barrera que ya hemos visto claramente este que otros países y mencionaba yo también quería yo mencionar España también que este era clarísimo yo también las primeras veces que asistía a España fueron por los años 60 70 y bueno nos sentíamos como que estábamos llegando a un país donde realmente yo no tenía con quien hablar de matemáticas en España y ahora es completamente distinto pero no solamente en matemáticas sino en el desarrollo tecnológico en el desarrollo así ha sido un desarrollo en todas direcciones realmente impresionante este y que ha habido ahí pues primero una concientización el gobierno si es cierto el gobierno este decidió ¿entiendes? apostarle como nos gusta decir a este a la ciencia y los resultados están ahí pues solamente con la responsabilidad de ustedes sobre todo los jóvenes son los que podemos llegar a tener esa etapa y espero que se dé pronto ahora sí quisiera que tú déjame sacar una yo soy muy renuente a sacar este tipo de información pero dado que la la situación lo amerita déjeme mostrarles si es que no la perdí algo que refleja lo que estaba diciendo el doctor Hitler en México se satisface la cuarta ley de la termodinámica que dice cuando algo puede ir mal seguramente va mal y aquí nos ha pasado eso lo digo porque estos datos son muy viejos pero no han cambiado mucho lo que estaba diciendo el doctor Hitler Samuel es precisamente eso vean esta es una gráfica donde se muestra la la participación en investigación y desarrollo alrededor de 1990 así ya van a ser 18 años entre América Latina y Asia del Este otra vez no estoy comparando con Japón con Alemania con Suecia con Estados Unidos no el Este de Asia aquí son Corea y Singapur las participaciones en dinero las estrías de izquierda a derecha es el dinero que la universidad las universidades invierten investigación y desarrollo es todo el sistema no solo investigación teórica sino desarrollo tecnológico las que van de izquierda a derecha es la participación gubernamental las que tienen rayas verticales provienen de fuentes de fuentes de non-profit quiere decir que no buscan beneficio directo tiene que tener un nombre y luego la industria bueno aquí tienen los cuatro casos trágicos de Latinoamérica Argentina Chile México y Venezuela sobre todo Argentina Chile y México muy poco dinero proviene de la industria y cero pesos ha provenido justamente de estas organizaciones filantrópicas en cambio si ustedes ven Corea más del 70% de la inversión en investigación y desarrollo proviene de la industria y lo mismo en Singapur y además hay dinero que proviene de estas organizaciones filantrópicas muy poquito proviene del gobierno y todavía un poco más pero esto no llega ni al 10% de todo el dinero que se gasta en investigación proviene de las fuentes gubernamentales en Singapur es un poquito diferente pero de todas maneras no llega al 50% de lo que se gasta entre el gobierno y universidades respecto a lo que gasta la industria pues en México andamos en ese 5% raquítico eso es lo que eso es lo que estaba diciendo Samuel en otras palabras es decir no solamente estamos responsabilizando al gobierno del desastre de nuestro desastre que es muy similar al de Argentina y Chile aunque ellos dos están un poco por arriba de nosotros si no es la sociedad es yo no sé si vieron el comentario de René Drucker el otro día pero palabras menos fuertes este esta inversión bueno ustedes han oído hablar de la universidad de Stanford una de las mejores universidades gringas ¿saben por qué se llama la universidad de Stanford? porque el señor William Stanford el señor William Stanford donó toda su fortuna para ser una universidad toda su fortuna por eso se llama universidad de Stanford voy a darles otro ejemplo a ustedes que les gustan los celulares cada vez que ven un celular Nokia piensen lo que les voy a decir Nokia es una compañía que pertenece a un financiero noruego ingeniero que se llama Fred Kavli K-A-V labial I-L ese señor además ha hecho una fortuna fabricando partes de autos y otras cosas en Estados Unidos ese señor ha creado justamente una de estas organizaciones filantrópicas con las y bajo el nombre de instituto de investigación Fred Kavli ha creado cinco institutos dos en California uno sobre nanotecnología otro sobre neurociencias dos en las costas del este uno sobre cosmología otro sobre neurociencias y uno en China y además si cogen el Physics Today de septiembre que es la chismografía de los físicos verán que en una de las planas interiores viene toda una plana dedicada al donativo que acaba de hacer a la Academia de Ciencias de Noruega un donativo suficiente para otorgar tres premios anuales de un millón de dólares cada uno en tres ramas de la ciencia neurociencias nanotecnología y cosmología ese señor ha usado su fortuna justo para llenar un importante hueco aquí lamentablemente el señor vive en Estados Unidos así que es un Carlos Slim cualquiera eso es lo que nos ha pasado aquí en México no tenemos ese tipo no tenemos ese tipo de mentalidades de gente que tiene fortunas aquí en México y de hecho es honroso que la única institución que surgió de una naturaleza filantrópica así fue de aquí del estado de Nuevo León por ante Monterrey y la fundación Celaria Celada bueno pero en fin eso es lo que nos ha faltado y mientras eso no cambie vean ustedes la diferencia ustedes mismos la están viendo aquí esto es 1990 pero no crean que esto ha cambiado mucho de hecho yo creo que hasta aquí ya está empeorado bueno pero quién sabe quién va bueno me propone el doctor ahora dejemos el resto del tiempo para una discusión con ustedes en lugar de seguir hablando nosotros pero alguien tiene que venir a ser la de coordinador o bueno lo puedo hacer yo a ver vamos a proceder levanten las manos las personas que quieran hacer preguntas les pasamos el micrófono y se dirigen directo con ellos buenas tardes hace un momento creo que el señor de este lado se me olvida su nombre mencionó a Einstein mencionándolo como un personaje súper sabio bueno pues quería mencionar los que está bien probado por quienes los conocieron que hay dos que se consideran hombres eminentemente inteligentes sobre todo Einstein y el otro es Westinghouse George Westinghouse resulta que ninguno de los dos los dos fueron tipos listos pero de ninguna manera sabios la que era sumamente inteligente era la novia de Albert Einstein pero cuando él salió huyendo de Alemania hacia Estados Unidos no se sabe exactamente por qué si él ya no ella ya no lo aguantaba o sencillamente no consiguió visa para venir a Estados Unidos se fue a Inglaterra en Inglaterra conoció a la doctora Lise Meissner que no sé si era creo que era de origen francés suizo pero su familia vivía en París y estudió en la Sorbonne en París la doctora Meissner estaba por allá por los principios de los años 40 haciendo unos estudios con la famosa agua pesada y haciendo experimentos rompiendo electrones y cosas por el átomos perdón cosas por el estilo en eso llegan las tropas de Hitler a París y ella que era un poquito de origen judío pues huyó a Londres entonces otras personas se quedaron ahí en París haciendo sus experimentos y se escribían ella entonces les preguntó ¿han seguido haciendo los experimentos? ¿no han se han dado cuenta cuando se rompe un átomo si se aumenta la temperatura del agua que eran aproximadamente 10 o 12 litros de agua entonces le contestaron sí sube casi un grado centígrado entonces ella dijo ¿qué les parece si rompemos un millón de átomos cuántos grados subirá? esa fue la primera idea de la posibilidad de la bomba atómica y se comprobó que sí sube y vaya que sube miles y miles de grados pero de Einstein no se sabe nada hubo personas que lo conocieron muy bien como quien fue mi maestro el doctor Manuel Sandoval Vallarta que estaba también en la universidad de Eton y quien en realidad era el que daba las clases que le debían de corresponder a Einstein él era lo que le llamaban el maestro adjunto porque Einstein casi nunca iba a las clases siempre o estaba en sus pláticas que él no las hacía se las enviaba su antigua esposa se las enviaba y se comprobó un hijo mío me dice que cuando falleció se encontraron encontraron en su casa todas las cartas de las conferencias que él hacía que no eran por él sino que estaban con la firma de su esposa que se las enviaba de Inglaterra bueno el otro caso con esto yo creo que acabamos con Einstein que nomás no ah bueno me falta un pequeño comentario mi gran amigo Enrique Canales poco tiempo antes de que falleciera escribió un artículo refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador que lo tituló muy mal alumno y relató en él todos lo mal alumno que había sido en la primaria en la secundaria en la profesional en la UNAM en fin y comprobó que el título que tiene López Obrador no lo expidió la UNAM era uno de esos que venden por 500 600 pesos pero luego allí fue donde metió el prietrito en el arroz Enrique Canales porque dice en fin ha habido personas que en su juventud fueron reprobados muchas veces como se sabe muy bien todos los historiadores mencionan que Einstein perdió fue reprobado muchas veces y luego llegan a ser grandes científicos perdón allí fue el único caso que Enrique Canales puso el prietito en el arroz la regó gracias bueno me falta el otro George White a las personas que vayan a participar les rogamos ser puntuales y dirigirse a un punto específico del discurso para no hacer más largo el tema bueno al maestro Colín le quería preguntar nada más si con los adelantos de la físico-química de la vida se puede hablar algo del origen o como puso usted al final en la interrogante ¿qué es la vida? aunque sea desde el punto de vista filosófico teológico poético o científico es todo bueno la respuesta a su pregunta es usted puede hablar desde el punto de vista que quiera sobre los orígenes de la vida pero desde un punto de vista no científico todavía el problema que está en debate es precisamente dónde se originaron los aminoácidos si llegaron del espacio o fueron consecuencia de una evolución natural ya en la tierra de diferentes componentes orgánicas creo que eso todavía no está establecido entonces podemos hacer muchos poemas al respecto pero la parte físico-química todavía y biológica todavía está en veremos quisiera yo añadir por ejemplo es un hecho de que el carbono y el hidrógeno aparecen en todos los en todos lados ¿verdad? es una cosa que no es una cosa de lo común o sea que no cuando voy a hacer una pequeña digresión para responder ese comentario de Samuel cuando se creó el universo después de que el universo tenía 300 mil años de edad la temperatura a la que se enfrió permitió la formación de los primeros elementos químicos del propio universo y estos fueron el hidrógeno el deuterio el litio y el hasta ahí hidrógeno entonces el hidrógeno el hidrógeno viene de épocas muy primitivas todos los elementos pesados hasta donde yo entiendo se formaron las estrellas muy posteriormente incluyendo el carbono de manera que la combinación entre el hidrógeno y el carbono tiene que ser muy posterior a esas etapas primitivas del universo no hablaba yo de la etapa primitiva hablaba de de las estrellas de las estrellas así es o sea que por eso no es nada sorprendente que la gente también conjeture de que existen otros universos y donde existen otras vidas en otros en otros universos aún en nuestro propio universo yo les quiero hacer a ambos una pregunta sobre lo siguiente estoy aquí abajo estoy aquí abajo sí estoy aquí abajo naturalmente que un joven piensa porque le han dicho muchas veces que las matemáticas son tremendamente complicadas la física actual es tremendamente compleja sin embargo yo creo y quiero saber sus comentarios de si existen huecos importantes en las matemáticas básicas y en la física clásica clásica no en las cuerdas o o partículas la física clásica la quiero saber si la física clásica está completa si las disciplinas como el álgebra está completa o si también esas disciplinas pueden los jóvenes pensar que son más accesibles y que no se necesitan 40 años de preparación para aportar en ellas la pregunta de que si el álgebra no entendí qué quiere decir el álgebra está completa desde el punto de vista de la investigación diariamente se producen qué serían unos 1500 nuevos resultados sobre álgebra no sé qué quiere decir usted que el álgebra sea completa además el problema no es el álgebra es cómo se enseña el álgebra nosotros como maestros tenemos la forma de enseñanza no es única ese es el verdadero problema no existe una manera óptima de enseñar las cosas y sí tenemos muchas fallas porque la enseñanza de las matemáticas en particular comentaba yo yo estoy aquí también vine esta vez a un congreso nacional de matemáticas y la primera conferencia fue de un profesor japonés que había tenido con la reestructuración de la enseñanza de las matemáticas en Japón y él nos empezó a platicar de que la manera de enseñar las matemáticas como ellos habían diseñado era enseñando problemas y que los estudiantes descubrieran los resultados bueno cuando empezó a hacer un poco más explícito eso nos dimos cuenta de que era totalmente utópico para tratar de implementarlo en un país como el nuestro porque se requería demasiada profesionalización del profesorado que no la tenemos y no la podemos en este momento dije es puramente sueño porque es totalmente imposible sin embargo entiende lo que lo que quiero insistir es que la enseñanza no es única no hay manera única de enseñar y no existe manera óptima de enseñar todo depende también del profesor de los estudiantes de cómo ellos van a aprender entiende cómo se va desarrollando su enseñanza su aprendizaje entonces no se puede decir que todo está terminado ni el cálculo está terminado mire yo este toda mi vida salvo unos años que estuve en Estados Unidos estaba yo dando clases a nivel de licencia de doctorado y este maestría y me tocó ser profesor de licenciatura entonces empecé a dar cálculo y cada año por cinco o seis años cálculo y cada vez veía yo este nuevos enfoques posibles que podía dar y entiende algunas veces no eran tan exitosos como las veces anteriores pero si trataba yo de buscar otras maneras de presentarlas o sea que la presentación es la que debe de cambiar pero las cosas como el álgebra elemental pues no puede haber cambios ya está bien establecido ahora déjame responder tu pregunta de dos maneras parafraseando lo que acaba de decir Samuel nunca se me va a olvidar desde que empecé a estudiar yo física pero necesitaba matemáticas de la frase de Leopold Kronecker ¿si? Dios creó los números enteros el resto es labor del hombre las matemáticas en el fondo no tienen ninguna dificultad intrínseca si uno entiende lo que es consistencia es decir aceptar un sistema axiomático no quiero entrar en la axiomatización ni en Kurt Gödel ni en cosas tan profundas estoy hablando de la de la aceptación de un conjunto de axiomas como los de Peano que me dicen cómo estructurar la aritmética en ese sentido a nivel de enseñanza no hay más que pedir se hace se debe de hacer no se hace bien pero se debe de hacer y la respuesta a tu pregunta ahí es sí es completo vaya en principio si yo acepto ciertos pospásicos puedo enseñar ecuaciones diferenciales puedo enseñar cálculo integral lo hicieron Newton y Leibniz etcétera ahora si me voy a dedicar después a las matemáticas pero eso viene muy después puedo entrar en los problemas profundos de la matemática conceptual actual pero eso ya es para el que se va a dedicar a las matemáticas hay que distinguir entre el usuario y el profesional de las matemáticas nosotros los físicos somos usuarios por curiosidad o por alguna razón muy particular a veces tenemos que enfrentarnos a problemas como la axiomatización de Hilbert o esas cosas que son muy sofisticadas pero no es necesario yo creo que en el sentido de la completez que tú le quieres dar la respuesta es sí en el mundo lineal que nos hemos nosotros formado en cuanto llegamos a las ecuaciones no lineales entonces empiecen a temblar porque ahí tenemos todavía mucho que aprender para mí el mejor ejemplo ahora volviendo a la segunda pregunta es la física clásica la física clásica la entendemos en cuanto a sus conceptos fundamentales perfectamente bien no hay absolutamente nada que aclarar pero cuidado con lo que quiero obtener mientras sepa yo linearizar las ecuaciones y imitar al mundo en que vivimos por un sistema lineal no tengo problemas pero las ecuaciones fundamentales que en el caso del electromagnetismo son lineales per se no lo son en la hidrodinámica uno de los campos más difíciles de la física clásica es la hidrodinámica por las matemáticas son ecuaciones altamente no lineales y si no linearizamos nos damos de topes en la pared pero otra vez eso ya no interviene en la formación básica de un estudiante desde el punto de vista de la enseñanza de la física clásica ya no hay nada que agregar inclusive la enseñanza de la mecánica cuántica ya no hay nada que agregar si uno se quiere profundizar en la concepción más filosófica de la mecánica cuántica ahí se puede uno meter en enjuagues de todo tipo pero eso no lo va a hacer el estudiante normal lo va a hacer aquella persona que se interese en esos problemas de manera muy particular de lo que hemos hablado aquí esos problemas fundamentales no intervienen de manera directa quizás en algún momento uno tenga que enfrentarse con precisamente estas cosas no resueltas pero finalmente ese es el reto tenemos que enfrentarnos les podría dar un ejemplo no lo voy a hacer porque los aburro pero ahí es donde uno tiene que sudar para sacar resultados cuando se quieren resolver problemas no lineales entonces creo que si eso no sé si eso responde tu pregunta muy bien de esta manera concluimos el diálogo del día de hoy agradecemos al doctor Samuel Gittler y al doctor Colin su participación y a todos ustedes su presencia muchas gracias y antes de que se retiren solicitamos a la licenciada Junco directora del Museo de Historia Mexicana se sirve entregar el reconocimiento de participación a los doctores miembros del Colegio Nacional y en nombre del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007 nuevamente muchas gracias los esperamos en la próxima sesión el próximo jueves gracias gracias Gracias.